A mí particularmente no me gustó, no me guionó, me faltó baile, era mucho salto, mucho aeróbico, pero no vi nada espectacular. Le pico. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Miren cómo tiembla la cotita! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Castillo! ¡I'm a hero! ¡Wow! Tilsa Lozano, dura tarea la que te dejo, pero te toca calificar. ¿Qué te pareció? ¿No? No, no le gustó, creo. ¿Nada? Tú sabes que yo soy muy sincera y a veces es su problema. Hola, Manuel. Segunda vez en sentencia. La gente te está salvando. ¡Ay, qué miedo! Han jugado bien tus fichas. El jurado te tira para abajo, pero el público te salva. Un beso para la Cotito. Los felicito, me encanta tenerlos acá nuevamente. ¡Bravo! Vista a los dos. O sea, si fuera el jurado, el doctor Capilo no estaría. Porque el jurado le llevaba sentencia ya dos veces, ¿no? Como el colegio, pues, cuando matemática no me gustaba, pasaba con reforzamientos. ¡Claro! ¡Cara de todas! Hoy vi una mezcla de clase de karate con taekwondo, con aeróbicos. A mí particularmente no me gustó, no me llenó, me faltó baile. Bueno. Era mucho salto, mucho aeróbico, pero no vi nada espectacular. Le pido que le pasen el micro a Belén Estevez. Para una sentencia esperaba algo fabuloso, porque el momento de la sentencia es cuando tienen que dejar todo en la pista. Le quiero contar algo, o sea, yo ahorita he dado mil. O sea, yo no soy un bailarín profesional, soy una persona que he dejado de hacer muchas cosas, incluso ayer estuve en la clínica por mi golpe nasal. Entonces, yo siento que lo he hecho bien y yo acepto lo que usted me está diciendo. Si usted supiera cómo me fue ayer a mí. Yo acepto lo que usted me está diciendo. Belén, si no es un profesional y seguimos el discurso que acaba de dar el doctor Capillo, si seguimos esa línea, entonces el jurado tendría razón en mandarlo a sentencia, en pedirle que se vaya, aunque el público lo salve. Tú has estado cada día en la academia. ¿Tú ves avances a esta coreografía? ¿Le pudieron agregar algo más o ya no se podía por las razones que fueron? De todas maneras ve un avance, gala tras gala, de Manuel, del doctor Capillo, de todas maneras ve un avance. No sé si el jurado no lo ve. Esta coreografía fue una apuesta. Obviamente tratamos de ponerle algo que le quedara cómodo, ¿no? Con el que se sintiera cómodo, completándolo con elementos de jazz que también tuvo la coreografía. Pero sí fue una coreografía súper dinámica. Personalmente me gustó mucho más otras coreografías que le he visto hacer que esta. Esta la verdad que no me movió ni un pelo y creo que hay que generar en mi bujo que me genere algún tipo de emoción y me quedé como que... Está bien que no le haya gustado, ¿no? Raúl, perdón. Obviamente nosotros respetamos la opinión del jurado. Creo que tienes razón si no te ha gustado. Sin embargo, si es una coreografía exigente que a él le demanda aprender una técnica nueva, que lo ha logrado en solo una semana, unos días, como él lo menciona. No es bailarín profesional y cualquier estilo le va a costar. Y él ha tenido horas extras. Yo he regresado de la mañana, en la noche a seguir practicando sin el elenco, solo con él. Y María Fría, ¿cuántas horas ensayó? Quiero que el doctor Capillo vea el puntaje que ha alcanzado y ese es el que le da el jurado a la cuenta de 3, 2, 1, paletazo. Ahí está, 6, 4, 7. Si creen que merezco 6. Y Anet Barbosa menos 1. Solamente para que quede claro. ¿Cree que merezco 6? Póngame 6. Creo que lo que no se sintió, no es porque lo haya hecho mal, sino que no se sintió una estructura dentro de la coreografía. Pero los pasos, los saltos estuvieron bien. Solamente que no se sintió. ¿Ok?